Es uno de los mayores retos de un emprendedor es abrirse campo en el país donde está, ¿no? Bienvenidos al Business Clinic, un podcast donde emprendedores ayudan a emprendedores a superar los desafíos que tienen al hacer crecer sus negocios. En este primer episodio conversaremos con Francisco Abad, confundador de Codays. Mi nombre es Francisco Abad, soy ecuatoriano, nacido en Quito. Pero me da miedo que si yo lo comienzo a publicar, me van a pedir y de pronto me quedo corta en producción. Poder hacer un equipo, realmente un equipo que pudiera como ayudarme un poquito y yo poder delegar. La primera recomendación para emprendimientos nacientes siempre es, tenemos que validar nuestra propuesta de valor, nuestro segmento de clientes y nuestro modelo de negocio antes de empezar a ejecutar de manera profesional. Este podcast es una creación original de Play Business School con el apoyo de la misión diplomática de los Estados Unidos en Ecuador.